¡Graciagos! Se han cumplido 20 años del primer torrente. 20, ¿eh? No, no puede ser. ¿20 años? ¿Somos tan mayores? ¡Qué depresión! ¿Pero no ves que ya tienes canas en la barba? Claro, y en otro sitio. Que no vamos a especificar. Pero sí, las canas salen. ¿Tú no tienes canas? ¿Qué te pasa? No, sí que tengo canas. Lo que pasa es que tengo el pelo de 200 colores. Oye, ¿habrá un torrente 6? Yo creo que se lo debo a los fans, pero cuando esté jubilado ya. ¿Cómo? Cuando llegue a mayor, pues como Rocky Balboa. Esa es mi gran idea. Hacer José Luis Torrente, como Rocky Balboa con 65 años. Dios mío. Adrián, que estaba en la tumba con Adrián. Sí, sí, claro, claro. Estaba en la tumba con el fari, imagino, lo mismo. O sea, vas a hacer un torrente jubilado. Sí, no, un torrente como ya acabado, que esté como ya muy... como pensando que está al borde de la muerte, que diga, para lo que me queda en el convento, me cago dentro, y que ya todo le da igual. O sea, que va a ser el megatorrente, porque ya a torrente le da todo igual en un principio. O sea, que va a ser muy... ¿Pero tiene fecha o te vas a esperar a hacerte viejo de verdad? Viejo de verdad, te refiero porque ahora soy viejo de mentira. No, me refiero a que ahora tienes una edad... No, de aquí a 5 o 6 años ya me veo bastante deteriorado. O sea, yo creo que podría hacerlo. ¿En 5 o 6 años hay torrente 6? De 5 a 10 años yo creo que lo haría. Porque es que además, la gente por la calle, torrente 6, torrente 6, eso me... Digo, eso es que hay alguien todavía que quiere verlo. Que quiere verlo. Si dentro de 10 años ya nadie me dice torrente 6, pues tampoco lo hago, no voy a hacer el canelo, ¿no? Hazlo ya. Bueno, igual, antes, Cañita Brava te llama todas las semanas, ¿no? No, ya ahora es cada 15 días. Sí, porque está el hombre... También el hombre se desespera. Claro. Santiago, en la siguiente quiero correr. Digo, sí, 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 Cañita, sí. Ya sé que quieres correr, pero es que en el guión igual no tiene mucho sentido. A la gente le gusta, le gusta que yo corra. Además está empeñado, dice, si salgo yo corriendo va a ser un éxito. Tío. Sí, sí. Son promesas. Son promesas. Bueno.